Hola como están todos, espero que estén super bien, sean todos bienvenidos a un nuevo video para mi canal Gracias por haber entrado en este video En este video te voy a enseñar un truco de Whatsapp que muy probablemente no lo conozcas Este es un truco para sacar una función que está muy escondida en Whatsapp Así que acompáñame hasta el final de este video Antes de comenzar con este video no olvides regalarme un like Es así como apoyas este video y comparte este video si claro este truco te gusta Vamos a abrir Whatsapp y nos vamos a cualquier contacto, el que vos quieras Como tu puedes ver estrando en Whatsapp directamente vamos a seleccionar una opción Antes para enviar un video mensaje de 3 segundos tocábamos esta opción del botón verde de acá del micrófono Es decir que tocando una vez se pasaba a la cámara y tu podías grabar un video mensaje Ahora es fácil, esta función probablemente tu crees que ya desapareció de Whatsapp pero no Vamos a sacar lo que es esta función bastante oculta aquí en Whatsapp Que tu probablemente ya te diste por vencido y no sabes donde está esta función Pues fácil, vamos a tocar lo que es la cámara y la vamos a hacer a la parte de arriba Así es como se saca lo que es esta función bastante increíble Únicamente antes la teníamos disponible al momento de subir lo que es este micrófono Solo lo tocamos una vez y la cámara se cambiaba Y hoy no, hoy solo vamos a la cámara, un pequeño truco para que tu puedas sacar lo que es esta función de Whatsapp Ahora ya sabes donde está esta función increíble de Whatsapp Si te ha gustado este video no olvides regalarme un like Te lo voy a agradecer muchísimo, compartí este video claro si fue de te agrado Y nos vemos en el próximo video, hasta luego ¡Suscríbete al canal!